Seguimos creciendo. En diciembre se movilizaron por el Aeropuerto Internacional Matecaña 200.000 pasajeros nacionales. Este ha sido el mayor número en la historia de nuestra ciudad. Desde los estudios de 1A Televisión les presentamos un cordialísimo saludo a toda nuestra audiencia del programa Enfoques 1A. Hoy tenemos la grata presencia de una persona que se ha venido destacando entre los ciudadanos pereiranos como un adalid, una adalid de los temas ambientales. Justo en estos momentos en que el mundo está viviendo, ya no el riesgo climático. Esto ya es el desastre climático que se nos vino encima. Veintipico mil de toneladas en los mares del mundo, de la deforestación, la escasez de alimentos. Muchos, bueno, las lluvias. Llevamos dos años en Pereira y en Tizaralda con dos o tres días de verano y de resto agua. En fin, tengo el gusto de presentarles a la vicepresidenta primero del Consejo Municipal de Pereira, la doctora Nancy Henao, que está aquí en los estudios de 1A Televisión. Bienvenida. Muchas gracias. Un buen día para todos por esta invitación y aquí estaremos para tocar los temas que consideren pertinentes. En el tema ambiental, por supuesto, pero digamos primero que Nancy Henao Ruiz es ambientalista por naturaleza. Su familia es de Apía, Rizaralda. Usted también nació allá, ¿no? Nació allá, sí. Nació en Apía. Ella es administradora ambiental de la Universidad Tecnológica de Pereira, negocios internacionales en una universidad de Lima, Perú, con una beca que se ganó. Sí, señor. ¿Sí? La beca de... De la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico estableció unos intercambios, incluidos los educativos y en este convenio pudimos estar allí. En negocios internacionales. Y además una maestría en la administración de negocios de la ESAN de Lima, Perú. Es concejal por el Partido Verde. Usted es la líder de la bancada, ¿cierto? Sí, señor. Este año estamos liderando la bancada. ¿Qué hace una líder de bancada en un consejo municipal? Pues nuestra bancada somos dos. Sí. Porque el Partido Alianza Verde tenemos dos. Lo que hacemos es ponernos de acuerdo en debates, en, digamos, tener el uso de la palabra en determinados momentos. Y programar todo lo que el Estatuto de la Oposición nos permite como el único partido de oposición en el Consejo de Pereira. Bien. Con la concejal de Ancienado vamos a entrar de lleno en el tema ambiental. Tuve la oportunidad de asistir a una sesión del Consejo donde le escuché una postura muy férrea, muy sólida, en relación con la crisis ambiental del municipio de Pereira en diferentes frentes. Y hay un trino suyo, muy reciente, que dice lo siguiente en Twitter. Dice, nuevamente la ciudad sufre las consecuencias de la falta de rigor en el manejo ambiental. Pereira requiere con urgencia un trabajo técnico, social y ambiental para mejorar los entornos de los pereiranos. Es por esto que apoyamos el cambio de la institucionalidad ambiental. Por favor explíquenos esto, ¿qué es lo del cambio de la institucionalidad ambiental? ¿Dónde están los problemas que usted ha detectado en tal sentido? Mira, cuando me refería allí a los cambios en la institucionalidad ambiental es en dos niveles. Uno, una de las propuestas que mi partido Alianza Verde va a hacer en la próxima legislatura, que empieza este 20 de julio, es una propuesta que hemos venido trabajando en torno a la transformación y ajuste de las CAR, o sea, las Corporaciones Autónomas Regionales, que para el caso de Risaralda es CAR. Consideramos que la gobernanza en estas instituciones hay que cambiarla. Es fundamental que dejen de ser definidos los directores desde la instancia de la participación pública que hay en el Consejo Directivo. ¿Por qué? Porque esto lo que ha hecho es politizar el tema de la gestión ambiental, no solamente en Risaralda, sino en todo el país. Y las consecuencias las venimos viendo día a día en los desastres naturales, en la pérdida de suelo, en la contaminación, la deforestación y todos los problemas que la ciudadanía a diario define y que está llevando a través de redes, quejas o denuncias. Entonces, eso hace parte del cambio institucional. El segundo cambio institucional ya es a nivel local. En el 2016 hubo una reforma administrativa en el municipio de Pereira, la cual a hoy evaluándola quedó muy mal hecha. ¿Por qué? Nos decía el secretario administrativo ese día ya, a él le quedaron parte de las funciones, pero no tiene ni una sola persona. Y las funciones quedaron distribuidas en dos secretarías, en rural y en planeación. Y ni siquiera tienen un mecanismo certero de coordinación entre estas dos secretarías. Y finalmente ninguna termina teniendo la responsabilidad. Entonces, eso es muy delicado para el municipio porque Pereira se ubica en el área andina de Colombia y esta zona es definida como la segunda que va a tener mayor afectación en el mundo por los efectos de la variabilidad climática. Entonces, en Pereira no podemos estar jugando a hacer gestión ambiental cuando tenemos un desafío tan grande como es este de la variabilidad climática. De verdad, me parece muy duro esa posición suya, muy férrea, muy, como le digo yo. Es una postura técnica, pues, sobre todo. Sí, pero lo está manifestando como si allá en la cárter no estuvieran haciendo el oficio. O no lo están haciendo en efecto, o lo están haciendo a medias. A medias. Yo pienso que lo están haciendo a medias. Mire, una de las cosas por las que yo no aprobé o no di mi voto positivo al plan municipal de desarrollo de este periodo es por varias cosas. Primero, porque no era clara la inversión social. El tema primera infancia no lo tenemos atendido en Pereira. Hay otros temas, pero concentrémonos en lo ambiental. Yo pedí incluir dos temas. Uno, que bajáramos el conflicto de uso de suelo en Pereira. Nosotros tenemos casi el 40% de nuestro suelo rural en conflicto. ¿Esto qué quiere decir? Que está siendo utilizado en algo distinto a lo que es su vocación. Yo pongámonos esa tarea de disminuir eso. ¿Qué no? También quisimos poner un indicador específico sobre el tema de calidad del aire. El municipio tiene claras competencias en calidad del aire. Y con mucho esfuerzo y mucha insistencia hemos logrado que Movilidad instale dos pequeños sensores para iniciar el monitoreo del aire. Nosotros no podíamos estar diciendo que el aire en Pereira está bien cuando ni siquiera lo estábamos midiendo. Digamos, la Cárdena tiene una estación que ha venido modernizando, pero queda ubicada ya en sus instalaciones en la Avenida Sur. Que si nosotros nos ubicamos es un contexto con buena arborización, abierto. Excepto, pues, de la avenida no tiene mayores temas de humos o de aire contaminado. Lo que sí ocurre, digamos, en la Glorieta del Terminal, en la Carrera Cuarta, en la Carrera Quinta. Y en esta zona no estamos midiendo la calidad del aire. En cada trancón que hay en la ciudad con esta crisis de movilidad tan espantosa, pues, usted ve una fila de carros llegando a la Glorieta de Corales en ambos sentidos. Desde el puente del Parque Guadalupe, el túnel del Parque Guadalupe, hasta la Glorieta de Corales. Y a la inversa, ¿cierto? Desde la fábrica de AICO hacia la Villa Olímpica, muchas veces hasta la misma Villa Olímpica, trancones, carros parados, prendidos, emanando gases. No podemos tener una calidad de aire. Como no está medida, usted bien lo dice, como no estamos midiendo la calidad del aire en la ciudad de Pereira, pues, estamos tragando monóxido de carbono a la lata. Así es. ¿Sí? ¿Qué hacer entonces en ese caso? Pues, no solo monóxido, digamos que lo más delicado de la contaminación del aire son las micropartículas de 2.5, que son las que no medimos, que son las que sí se van directamente al torrente sanguíneo y pueden tener afectaciones, no solamente respiratorias, sino cardíacas. Entonces, por eso es muy delicado el tema de la calidad del aire y lo teníamos casi que menospreciado, olvidado en la ciudad y bien señala usted. Y el tema de la movilidad, como ha incrementado, nosotros podemos tener vías de 350.000 vehículos en la ciudad o en el área metropolitana. Entonces, no estamos preparados para este volumen de movilidad y las vías, pues, ya todos vemos cómo están colapsando. Y lo más delicado de esto, no tenemos a la vista una inversión que nos resuelva unas cosas básicas como son los deprimidos. Nosotros necesitamos un deprimido en Turín, necesitamos el de Pinare, necesitamos el de la calle 50. Y la glorieta de Coral es terminarla, hacerla como la habían diseñado. Yo pienso que en eso está fallando la ciudad. Nos muestran unos renders muy lindos, proyectan las obras como deben ser, pero a la hora de ejecutarlas solo hacen una parte que porque se acabó el presupuesto. Sí, nos quedamos con el dibujo. O tienen el presupuesto y entonces cuando van a hacer la obra, como ocurrió con la obra de Corales, estaba financiado. Habían pagado al ingeniero Augusto Ramírez Barrera, que en paz descanse, un gran señor, un excelente ingeniero, la producción de los estudios técnicos para llevar un puente elevado y un deprimido, una excelente glorieta. Y por mandar una plata al día a las elecciones para un barrio, para otro, para otro, o sea, comienzan y reparten la pobreza y en lugar de hacer una gran obra y ahorrarle a la ciudad ese problema tan grave de la glorieta de Corales. Y con eso ocurren muchas cosas similares, pero no tenemos o no tenemos conciencia social o no tenemos vocación de ciudadanos para exigir a las autoridades las cosas como son, ¿cierto? O estamos fallando los periodistas. Algo está ocurriendo en la ciudad. Algo está ocurriendo. ¿Por qué proyectan y programan una obra con un recurso de 16.500 millones de pesos como la glorieta de Corales y nos meten en este trancón tan espantoso contaminando? Porque usted está diciendo dos cosas claves. Esto, las micropartículas afectan la salud de los ciudadanos en materia respiratoria y en materia cardíaca. Yo no he entendido lo de la materia cardíaca. Sabía que uno tiene problemas al respirar esas micropartículas que producen los gases de los automotores para no hablar de los gases de invernadero, de la contribución nuestra al daño al medio ambiente. Así es. Mira, aquí hay otro tema que yo le hacía la observación al municipio. Y es que durante los primeros dos años nos anunciaban como una de las principales y mayores gestiones ambientales haber logrado, mediante cooperación internacional, realizar un estudio de gases con el WWF, el Fondo Mundial para la Naturaleza. Y una gran sorpresa me llevé cuando salió el estudio y voy a preguntarles, venga, ¿ustedes qué opinan de estas cifras que salieron acá? ¿Qué decisiones van a tomar? La impresión que me dio sinceramente por las respuestas es que ni siquiera habían leído el estudio. Y una cosa delicada allí, lo que arrojó, somos la ciudad de toda Colombia donde el relleno sanitario es tan altamente aportante de gases de efecto invernadero. El relleno sanitario de Pereira aporta el 18% de los gases de efecto invernadero que generamos en la ciudad. Por darle un ejemplo, Montería genera solo el 7%, Medellín el 16%, o sea, estamos inclusive por encima de las proporciones de gases que generan los rellenos en Medellín y Bogotá. ¿Por qué? Porque a este relleno de acá nadie le exige nada, es cómoda la empresa de aseo, es cómoda la corporación. Entonces es una empresa que funciona como ellos consideran deben funcionar, sino una autoridad ambiental que le esté exigiendo en los temas de manejo de gases. El relleno de acá no tiene manejo de gases. Volvamos al tema de la cárcel, concejal Nancy Henao, porque usted está diciendo que la cárcel está funcionando a medias. Sin embargo, tengo información que ha recaudado un poco más de 90 millones de pesos en multas, multas por sanciones ambientales, o sea, que está funcionando. Sí, dentro de una revisión que hicimos de los temas ambientales que están en la Procuraduría Municipal, perdón, en la Contraloría Municipal, nos llamó mucho la atención de encontrar un dato que no nos lo habían socializado ni los concejales lo sabíamos. Este año se han pagado 91 millones de pesos del municipio Alacarde por temas de sanciones e incumplimientos a temas ambientales. Entonces, al tema de variabilidad climática, ¿qué es tan importante? Difícilmente le asignan 200 millones de pesos y casi que la mitad de eso se está yendo a pagar multas por esa falta de articulación interinstitucional, institucional, porque las demás dependencias no acompañan a infraestructura para que cumpla con el manejo ambiental de obras. Y entonces, imagínense qué tristeza pagar ese monto de dinero en multas y en sanciones ambientales cuando sería muy efectivo, digamos, llevándolo a una o dos veredas para hacer gestión ambiental. Pero, a ver, multas por sanciones ambientales causadas ¿por qué? ¿Por desechos industriales, desechos de construcción? Estas son multas por diferentes temas. Son multas por no hacer trámites, por obviar temas de licenciamientos, por no cumplir, digamos, con ocupaciones de causas o por no pedir permiso para la remoción de una materia vegetal. Son diversas. O por construir en zonas que no corresponden. También puede estar dadas las multas por ese tema, sí señor. Y la gente primero construye y después paga la multa. Y ya, ¿cómo van a tumbar la casa? O ¿cómo tumban la pared? Hay muchos que tienen esa filosofía. Eso no es filosofía. Esa mala filosofía. Sí, porque lo que causa daño no puede ser bueno para una ciudad como Pereira. Es muy triste. Es decir, uno se pone en las entretelas de los ciudadanos que padecen estas consecuencias y que no sabemos en qué va a terminar porque de lo que yo conozco, por ejemplo, doctora Nancy Nado, en este momento es que con motivo de los recaudos que se está haciendo por predial, que estuvimos hablando con el alcalde el fin de semana y nos decía que ya tiene el 85% de recaudo de predial. Y alguien me comentó que ese 85% de que ese 100% del recaudo del predial, que se espera que sea casi 190 mil millones de pesos, le tocan a la cárder como 50 mil millones de pesos. Yo creo que un poco menos. Tendríamos que precisar esa cifra, pero siempre, o sea, en todos los municipios, se hace parte del marco legal colombiano de que en el impuesto predial va un porcentaje que va dirigido a las autoridades ambientales. Pero eso es desde que se creó la ley 99. No es una cosa ahora reciente donde se haya dado este año. Lo que pasa es que ahora como aumenta el recaudo, aumenta la transferencia a la cárder. Entonces tenemos que ser muy vigilantes de no solamente cómo se va a usar esa transferencia a la corporación, sino también en el municipio, esos 60, 70 mil millones adicionales que entran al presupuesto de este año. ¿Qué prioridad se le va a dar cuando tenemos tantos programas, inversiones y situaciones sin atender por falta de recursos? Claro, y volviendo al tema de las multas, lo ideal sería que no hubiera ni una sola multa, porque cuando hay muchas multas es porque algo está fallando en la estructura. Exacto. No en las circunstancias, sino en la estructura. Algo está fallando en la administración de la ciudad cuando hay tanta multa. Para tener 92 millones de pesos de multas, de pronto se han quedado hasta cortos, creo yo, por lo que uno ve. Bueno, hablando de estos temas, usted está muy interesada en el tema de la gestión ambiental, pero el presidente electo, Gustavo Petro, está hablando de la necesidad que tiene el país de ser autosuficiente en la producción de alimentos y para ello está produciendo una especie de, está generando un ambiente para una especie de revolución agrícola, a tal punto que de las 37 millones de hectáreas que tienen los ganaderos, ¿cierto? El mismo José Félix Lafury, que es el presidente de la Federación de Ganaderos, ha dicho que ellos están dispuestos a entregar o a vender o a facilitar para que el gobierno destine tierras productivas a producir alimentos. Por favor, usted que conoce el tema, ¿qué relación existe entre la gestión ambiental y la producción agrícola en el caso nuestro de Pereira? Es una relación directa, yo por lo menos estoy muy motivada con esa posición del nuevo gobierno nacional. Vemos a la ministra que ha dado unas declaraciones esta semana donde dice vamos a hacer una reforma agrícola sin temores. Sin timideces. Sin timideces, yo creo que eso es un mensaje muy contundente. La FAO ha señalado que Colombia está entre los siete países del mundo con mayor capacidad de producción de alimento. En el último foro mundial que pasó hace como uno o dos meses, los 20 países más ricos del mundo, una de las decisiones fue no vamos a seguir dejando nuestro abastecimiento de alimentos en manos del mercado. Y fijaron políticas para autoabastecimiento. Los siete países del mundo están en este momento iniciando políticas y proyectos para no depender del mercado. Eso es lo que debemos hacer también en Colombia. No solo pensando en el autoconsumo, sino en la exportación y en el manejo del mercado internacional. Concretamente para Pereira. Mire, Pereira tiene el 95% de su territorio en zona rural, si no es el más, el 96%. Sí, porque Pereira tiene 604 kilómetros cuadrados de extensión y no creo que estemos en los 50 kilómetros cuadrados de perímetro urbano. No, no señor. Porque estamos cerquita, pero no tanto. Y entonces somos la ciudad capital de Colombia con mayor proporción de suelo rural. Y nosotros no hemos sabido desarrollar eso. ¿Por qué? Por darle un ejemplo. Nosotros estamos llegando al billón de pesos de presupuesto en la ciudad. Creo que ya... Gracias de la Nación. Con la adición de ayer ya pasamos. ¿Sí? ¿Qué adición hicieron? Ayer se adicionó al presupuesto municipal 63 mil millones, producto del recaudo... ¿Con destino a qué? Muy variado, muy variado. A todos, digamos que a todas las secretarías les hicieron una... Ajustes. Una redistribución. Y digamos que nosotros aquí lo que tenemos que entender es que de ese presupuesto tan amplio, solamente 2.400 millones van al desarrollo rural, a la competitividad rural propiamente, a lo que es acompañar el campesino que produzca más alimento. Y esos 2.500 nos estamos gastando casi el 70% en un programa que se llama La Mercatón, que es muy bueno usted salir y tener un mercado que sabe que es de su ciudad ahí al lado, pero los costos de eso son impresionantes. Yo le hice la evaluación el primer año. El primer año costaba poner cada tonelada en esas mercatones casi 22 millones de pesos ahí. Entonces yo decía, bueno, esos 22 millones, aquí cuánta gente está beneficiando realmente de esto. Y la conclusión es que quien más se beneficia tal vez es el operador logístico de este programa, más no los campesinos. Y empezamos a hablar con los campesinos y dicen, sí, es muy bueno, a mí me han comprado, pero a mí me he comprado cada mes y medio, cada dos meses. A veces hay temas que las mismas comunidades rurales piden que los apoyen y no, no se da. Entonces Luis, este tema es delicado, es por eso, porque tenemos un gran potencial rural, tenemos todavía 75.000 ciudadanos periranos que son habitantes rurales. Y no les estamos dando las herramientas para que seamos un sector rural agroindustrial. Los dirigentes en Risaralda llevan más de 30 años prometiéndonos los distritos agroindustriales y hoy no tenemos ni uno, Luis. Y eso que Pereira tiene un estudio aprobado por esta entidad de Palmira, no recuerdo cómo se llama, que estableció, que le aprobó o acreditó a Pereira como un municipio en el cual se han focalizado y localizado y aprobado los usos del suelo para la producción agrícola. Sí, hay una certificación de un instituto de Palmira. El Centro de Integración de Agricultura, de Investigación de Agricultura, al CIAT, debe ser el CIAT, es lo que hay allí más técnico. Y también acaban de terminar un estudio agrológico. La agrología es lo que nos dice para qué es útil el suelo, es lo que les hablaré ahorita de la aptitud. Lo que pasa es que siempre lo habíamos manejado a una escala muy grande, uno 25 mil y ahorita lo que hicieron fue bajarlo a una menor escala para poder ser más específicos en cuanto a las veredas. Eso es un avance, tener ese estudio sin duda. Lo importante es tener una decidida inversión en la industrialización del sector rural para que de verdad podamos ser competitivos en producción de alimento. Porque si usted hace hoy un poquito y entonces solo tiene 300 millones para eso y de pronto el otro año vuelve y le mete 200, eso no va a funcionar. Esto tiene que ser una cosa planificada de continuidad y con los recursos adecuados. Aquí hubo un alcalde, el último alcalde que le invirtió un poquito más a lo rural fue el señor Vázquez, que es como de origen rural. Desde eso no se ve una inversión significativa. Y otra de las quejas que venimos teniendo es la lentitud de la inversión de los recursos de saneamiento en el sector rural. En este momento la Contraloría Municipal tiene investigaciones de todo tipo, hasta fiscales, por el tema de saneamiento en la ciudad. Porque aparecen los recursos causados, más no los sobras de los sistemas de tratamiento de agua residual. Otra queja que he venido también pidiéndole a la Contraloría es que en la bolsa departamental de agua el municipio tiene 2.300 millones hace más de tres años y no responde las cartas donde le preguntan en qué se invierte, en cuál es su prioridad. Solo quiere que se los devuelva, pero tampoco hace la gestión para que se los devuelva. ¿Cuánto tiempo lleva usted en el Consejo? Luis, yo, este es mi primer periodo, inicié el 2 de enero. Pero ya le cabe en la cabeza la ciudad y el municipio entero. Luis, es que yo, digamos, antes de ser concejal, yo quedé concejal ya de 43 años, yo llevo más de 20 años de ejercicio profesional y he podido pasar por ONGs, por el sector público, por el sector privado. Y mis pasos por el sector público siempre han sido en las áreas de planeación. Entonces, uno desde los sectores de planeación va conociendo muy bien el territorio. Bueno, para finalizar, porque se nos agotó el tiempo, creo que vamos a tener que hacer dos o tres programas con usted, concejal Nancy Nado, en el curso de estos meses. Pero cuéntenos algo, ¿cómo va lo del proyecto tan hermoso, tan bien pensado, del Parque San Mateo? ¿Por qué se cree que ese debería ser un pulmón nuevo para la ciudad? No sé. ¿Qué nos cuentan? Pues, muchos de los que hemos ayudado a promover este tema del Gran Parque San Mateo somos personas que pensamos en ciudades inteligentes, en sostenibilidad, en el espacio público. Pereira también es la capital de Colombia con menos proporción de espacio público. Nosotros tenemos solamente 1.6 metros cuadrados de espacio público, cuando lo recomendado para América Latina son 10 metros cuadrados de espacio público. Tienen más proporción, inclusive Medellín y Bogotá, mucho más. Están como por los 4 o 5 metros. Entonces, ahí lo que veíamos era una gran solución. Y al estar en nuestra arteria principal, que es la 30 de agosto, cercano al aeropuerto, aquí se realizó un gran foro del Parque San Mateo en Expo Futuro. No sé si lo recuerdas, Luis, sí. Todo lo que allí se habló. Todo lo que se puede hacer allí, en empresas de base tecnológica, en empresas culturales. Trajeron al doctor Jorge, trajeron el alcalde de Pereira en ese momento, Juan Pablo Gallo, trajo desde los Estados Unidos al doctor Jorge Ramírez Vallejo, una autoridad, que propuso que ese parque de San Mateo era ideal para ser una especie de Silicon Valley rodeado de un ambiente verde, de sitios de recreación para la gente de la ciudad. Otros estaban hablando de un gran central park, como el de Nueva York, que eso no lo tiene sino Nueva York. Yo estoy allí. Sí, y mira, mira, eso es un muy buen ejemplo. Sí. Pocas ciudades del mundo tienen un suelo del costo de la ciudad de Nueva York y en Manhattan. Y nos muestran cómo la calidad de vida y hace parte de la dinámica económica dedicar este tipo de espacios prioritarios a estos escenarios naturales y asociados a temas de recreación, investigación y todo. El alcalde anterior asignó unos recursos y un equipo, pero ahí no avanzaron. La administración actual también tiene una persona coordinando con un equipo y lastimosamente la última vez que se presentaron en el consejo les fue muy mal. Todos los concejales debatimos de que eso no estaba avanzando, porque cuando nos dijeron que ya había quedado radicado en el banco de proyectos nos dio mucha alegría porque pensábamos que eran el de la nación. No, eran el de la misma ciudad. Entonces dijimos, no, entonces que es el avance que hemos tenido. Un bolsillo para el otro en el mismo cuerpo. Pues agradecemos mucho la presencia de la concejal Nancy Henao aquí en los estudios de UNOA Televisión y en este programa Enfoques UNOA, porque el tema ambiental, el tema del uso del suelo, el tema de la producción de alimentos, es decir, hay tantas cosas que tenemos que es la razón por la que, pendientes, tareas pendientes, tareas por hacer, por realizar, que por eso hemos llegado a la conclusión con los directivos de UNOA Televisión que la necesidad de hacer un programa de esta naturaleza como enfoque de UNOA para tratar un poco más a fondo estos asuntos que son vitales. Son vitales. Muchísimas gracias y no se me pierda para la próxima invitación. Luis, a usted y a toda su audiencia, muchas gracias por esta invitación y con toda la disponibilidad de dialogar de temas ambientales, de desarrollo y de competitividad. Creo que esto es un tema que no solamente corresponde a la gestión pública, esto es un tema de la sociedad en su conjunto. A nuestra audiencia, muchísimas gracias. Aquí en Enfoques UNOA, siempre de lunes a viernes a las 6 y 30 de la tarde o puede verse en cualquier momento en las redes sociales Facebook y YouTube con Noticias UNOA. Allí lo encuentran permanentemente los programas que hemos realizado y los que estaremos realizando en el curso de los próximos días. Muchísimas gracias. En diciembre, se movilizaron por el Aeropuerto Internacional Matecaña 200.000 pasajeros nacionales. Este ha sido el mayor número en la historia de nuestra ciudad.